Vale. Volvimos. Volvimos. Ahí ya estamos. Buen nombre. 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 Un segundito. Buen nombre. 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 Gracias por ver el video. Vale, sigamos. Vale, sigamos. Vale, sigamos. Vale, sigamos. Vale. 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 ¿Qué pasa? Quiero comprobar una cosa Vale, sí Imagino que lo que no habrá, sí o sí Exacto Vale Vamos a pillar terracota Vamos a quitar lo de la Z Vale 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!